Y ahora pues encenderemos la segunda vela de la corona de Adviento para significar este segundo domingo a viento que celebramos. Muy bien, pues así como se va encendiendo semana a tres semanas la corona de Adviento, también se vaya encendiendo en nuestro interior este deseo de celebrar la Navidad, de acoger al Señor en nuestras vidas. Que vienen a ser dos los momentos importantes en la vida de una persona, el día en que nació y el día en que descubrió por qué. Pues de alguna manera sucede lo mismo con Dios. Él nos da como lo que es Dios y nos va a dar mucho más que dinero o ser el Señor de cinco ciudades. Pues Dios que es nuestro Padre también le gusta escuchar que nosotros somos sus hijos, le expliquemos aquello que nos pasa y que lo podamos explicar con nuestras palabras. El Señor es curioso, el Señor está atento. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, Convertíos, porque está cerca al reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizaran, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Hoy sale a nuestro encuentro Juan el Bautista, y lo hace con unas palabras duras, unas palabras exigentes, que a veces también va bien, que alguna vez, de vez en cuando, nos digan las verdades a la cara, y aunque siempre acostumbran a gustar, pero a veces va bien que alguien, de alguna manera, nos sacuda, y nos haga ver que quizá, y que de alguna manera nos despierte de ese letargo o de esa mediocridad espiritual en la que quizá estamos incurriendo. Y esta era la misión precisamente de Juan el Bautista, preparar el camino al Señor para que el pueblo de Israel pudiera acoger al Mesías y poder señalar a Jesús como el Mesías verdadero. Él había descubierto la misión que Dios le había confiado en esas palabras del profeta Isaías, voz que grita en el desierto, preparate el camino del Señor, allanad sus senderos. A este propósito recuerdo una de las frases que dijo el escritor Mark Twain, que venía a decir que vienen a ser dos los momentos importantes en la vida de una persona, el día en que nació y el día en que descubrió por qué. Evidentemente, del día en que nacimos, se acordarán nuestros padres, porque uno no se acuerda, ¿no? Pero el que ha tenido la experiencia de descubrir el por qué o el para qué ha nacido, se acuerda perfectamente del día y de la hora, del lugar donde tuvo lugar y del modo en las circunstancias en que éstas se dieron, ¿no? Y por eso a Juan el Bautista tenía esa fuerza, ¿no? Porque había descubierto en las palabras de Isaías cuál era la misión en su vida y esto era lo que daba sentido a su vida. Lo que daba sentido a su vida era cumplir con perfección la misión para la cual había sido creado por Dios. Por eso también hoy sale a nuestro encuentro Juan el Bautista, porque su misión es, podríamos decir, prepararnos para acoger a Jesucristo en nuestra vida. Y utiliza Juan el Bautista unas palabras, en fin, que eran muy entendibles para aquellos que lo oían, ¿no? De preparate el camino al Señor, allanad sus senderos. Pues eran unas palabras que obviamente siempre se utilizaban cuando algún rey o emperador iba a visitar una población. Entonces, la gente de aquel lugar preparaban el camino para que el emperador pudiera llegar a esa población, ¿no? Y curiosamente, esa visita del emperador, del rey, se denominaba con el término adventus, Adviento. Y es porque precisamente en el Adviento preparamos la venida, en este caso, del rey de reyes, Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y los habitantes de aquella ciudad, de aquella población, pues lo que se dedicaban era a preparar el camino para que pudiera entrar el rey y el emperador en esa población. Porque normalmente eran caminos, ¿no? Pues de tierra, ¿no? Y a veces, pues tenían unos baches, ¿no? Que, en fin, si no se preparaba bien el terreno, pues el carruaje, la rueda, se encallarían, ¿no? Entonces, los habitantes de ese pueblo salían a los caminos para allanarlos, para que estuvieran todos llanos, quitar, en fin, ramas, en fin, era todo, de alguna manera, ponerlo todo bien para que pudiera entrar el rey y el emperador. Y siempre era un motivo de alegría, ¿no? Porque siempre redundaba económicamente en esa población, ya sea porque les daba dinero, ya sea porque ofrecía mejoras, ¿no? En esa población. Y, por lo tanto, era vivido esa visita, ¿no? Del rey y el emperador con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿no? Y precisamente nosotros en Adviento lo que hacemos es prepararnos para la visita de Dios en nuestra vida. Y viene a darnos mucho más de lo que daban los reyes o emperadores cuando entraban en una determinada población. Ya, de hecho, se cuenta, ¿no? Que en la vida de Alejandro Magno hubo un día en que salió a su encuentro un mendigo y le pidió, pues, una limosna, ¿no? Y entonces Alejandro Magno le dijo te voy a hacer señor de cinco ciudades. Entonces el mendigo se quedó parado, ¿no? Como diciendo hombre, yo simplemente te he pedido unas monedas, una limosna, ¿no? Y entonces Alejandro Magno el rey, ¿no? Le dijo es que tú me has pedido como lo que eres un mendigo y yo te doy como lo que soy un rey y te hago señor de cinco ciudades de mi reino, ¿no? Pues, de alguna manera sucede lo mismo con Dios. Él nos da como lo que es Dios y nos va a dar mucho más que dinero o ser el señor de cinco ciudades. Jesucristo ha venido a traernos nada más ni nada menos que al mismo Dios. Él ha venido a traernos a que nosotros podamos llegar a recibir al Espíritu Santo que es el mismo Dios en persona que entró en nuestra alma el día de nuestro bautismo y con el Espíritu Santo en nuestra alma se nos abren las puertas del cielo la eternidad. Eso es lo que ha venido a traernos Dios la eternidad el poder entrar en la vida eterna y llevar una y vivir una eternidad con Dios hasta el punto de llegar a transformarnos en el mismo Dios siendo nosotros criaturas humanas hijos de Dios. Esto es lo que ha venido a traernos Jesucristo al mismo Dios al Espíritu Santo que transforma nuestra alma de tal modo que nos convierte en hijos de Dios y por lo tanto capaces de poder llegar a la vida eterna a vivir toda una eternidad con el mismo Dios haciéndonos con él una sola cosa. es tan grande es de una magnitud tan grande que es mucho más grande que la sorpresa que pudo tener aquel mendigo que lo hacían señor de cinco ciudades y a veces que poco valoramos y apreciamos y agradecemos todo lo que Dios lo que Jesucristo ha venido a traernos y como muchas veces con nuestra vida nos hacemos desmerecedores de aquello que el Señor ha venido a traernos por eso también el ambiente y esta es la misión de Juan el Bautista de allanarte el camino al Señor es un buen momento para mirar cómo está nuestra alma cómo está nuestra relación con Dios si a lo mejor hemos caído realmente como decía al principio en una mediocridad espiritual que nos hace estar aletargados por lo tanto Juan el Bautista sale a nuestro encuentro para zarandearnos y para darnos cuenta de los grandes dones y gracias premios que el Señor ha venido a traernos y que quizá no estamos correspondiendo como deberíamos porque Él viene a prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo y para ello tenemos que acoger a Jesucristo acoger sus palabras que las palabras de Jesucristo nos den forma formen nuestra alma den forma nuestra alma de tal manera que podamos entrar al reino de los cielos que pasaremos por un juicio y las palabras del Señor son las que darán a nuestra persona la forma adecuada para poder entrar en el reino de los cielos es como si tuviéramos que pasar a través de un molde y si las palabras de Jesucristo no han dado la forma que tenían que dar a nuestra persona no podremos entrar por ese molde y de ahí ese fuego purificador precisamente para que aquello que la palabra de Dios no haya podido llegar a dar forma en nuestra vida tendrá entonces que ser quemada para poder pasar por ese molde para utilizar una imagen que se entienda un poco mejor hace unos días que estaba en casa de unos que tiene un niño pequeño de dos años y ese niño tenía un juguete que era un pastel pero bueno un pastel de madera y entonces el niño jugaba con los trozos del pastel y tal y se unían por un imán y entonces en ese pastel en el medio había un agujero evidentemente con una forma digamos cuadrada en el que ahí se ponía digamos la edad que tenía el niño que era pues eso el número uno bueno en este caso le habían regalado el pastel cuando hizo un año ahora ya tenía dos entonces el niño quería poner el número uno ahí en ese en ese agujero pero cogió el número uno al revés entonces el niño intentaba poner el número uno en el agujero aquel y claro no encajaba porque lo había puesto al revés y el niño se esforzaba y dale que te pego y al final aquello que puso bien el número y entonces encajó pues de alguna manera con la palabra de Jesucristo lo que Dios nos ha transmitido a través de Jesús quiere precisamente dar forma a nuestra persona de tal manera que encajemos y así podamos entrar en el reino de los cielos y para ello Juan el Bautista nos prepara para poder acoger la doctrina de Jesucristo sus palabras que darán forma a nuestra alma a nuestra persona para poder pasar por ese molde y poder llegar a entrar al reino de los cielos aquí hay algunas algunas claves nos da Juan el Bautista para ayudarnos a preparar la acogida que debemos dar a Dios en nuestra vida por un lado hemos visto como San Juan el Bautista encontró el sentido de su vida en las sagradas escrituras con esto nos viene a decir que es un buen modo de preparar de vivir el Adviento preparándonos para la Navidad escuchando las sagradas escrituras de hecho en las lecturas de estos días de la misa de estos días son unas lecturas realmente muy bien escogidas que ayudan a vivir el Adviento y preparación para la Navidad pues durante este Adviento podemos prepararnos para acoger a Dios en nuestra vida pues escuchando la Palabra de Dios dejando que la Palabra de Dios tenga el poder y la vitalidad como para poder transformar nuestra alma y darle la forma que necesita ser dada para poder entrar en el Reino de los Cielos vemos también como Juan el Bautista vivía en el desierto que es el lugar de encuentro con Dios en el que de alguna manera dejamos de lado todos aquellos estímulos que nos vienen del exterior y que de alguna manera en fin nos atolondran de tal manera que nos dificultan escuchar la voz de Dios en nuestro interior pues también que este tiempo de Adviento sea un tiempo de oración personal de poder encontrar tiempo para la oración personal para estar de tú a tú a solas con el Señor que le podamos hablar al Señor de nuestras cosas con nuestras palabras y al Señor le gusta porque es padre a los padres les gusta cuando los niños pequeños les quieren explicar su hijo pequeño le quiere explicar alguna cosa aunque a lo mejor el padre la madre ya sabe lo que le sucede pero espera a que su hijo lo diga con sus propias palabras pues Dios que es nuestro padre también le gusta escuchar que nosotros somos sus hijos le expliquemos aquello que nos pasa y que lo podamos explicar con nuestras palabras el Señor es curioso el Señor está atento y está anhelante y deseoso de escucharnos luego también vemos como Juan el Bautista vivía una vida realmente austera sobria ahora nos vendrán las navidades y nos vamos a empachar en fin de polvorones de turrones que no digo que no haya que comerlos pero muchas veces como la navidad comercial ha llegado a ahogar la navidad cristiana y nos pensamos que celebrar la navidad es llegar a empachar nuestro cuerpo de tal manera que se hinche también nuestra alma y ahí no quepa absolutamente Dios ni nada pues que tengamos también podamos vivir el tiempo de la navidad con un tiempo de autoridad de sobriedad para dar lugar y espacio a Dios en nuestra vida y por último veíamos como muchas personas iban a confesar sus pecados y hacerse bautizar por Juan el Bautista también un buen modo de vivir el adviento y prepararse para la navidad es precisamente confesarse confesar nuestros pecados y poder recibir la absolución el perdón sacramental y así poder dejar que el Señor vaya transformando y moldeando nuestra alma ¿no? pues pidámosle a la Virgen que nos ayude a enderezar nuestro corazón hacia el Señor que no se curve y se encierre mirando solo a uno mismo sino que se enderece y se encamine únicamente exclusivamente totalmente a Dios ¿no? nadie como ella tuvo un corazón un alma mejor dispuesta y más orientada y enderezada a Dios y que al final aprendió realmente a vivir únicamente y exclusivamente para Dios ¿no? pues que nosotros aprendamos a ir dejando de vivir para nosotros mismos para empezar a vivir solo y exclusivamente para Dios así será la mejor manera de poder vivir el Adviento y prepararse para la Navidad La colecta de hoy es bueno pone para horas de la parroquia pero bueno básicamente es para ayudar a pagar la calefacción de la parroquia de la iglesia la verdad es que son bastante potentes estos calefactores y pero bueno como ya sabemos de un tiempo esta parte todo ha subido y por lo tanto pues hacemos una colecta especial pues para poder pagar la factura del gas luego también como sabéis ya este jueves celebraremos la Inmaculada Concepción fiesta fiesta que es de precepto entonces tendremos la celebración la misa de vigilia el miércoles a las siete y media en catalán y el jueves a las doce entonces la misa de diez no habrá misa de diez solo habrá misa el día antes miércoles de vigilia a las siete y media de la tarde y luego el jueves misa a las doce pues para celebrar la Inmaculada Concepción y luego ya también que sepáis de cara al invierno al invierno a la Navidad que celebraremos lo que llaman la misa del Puyet el día veinticuatro a las siete de la tarde no habrá misa del Gallo habrá misa del Puyet a las siete que cae en sábado y luego el domingo habrá misa a las diez y a las doce misa de Navidad por lo tanto pero bueno ahora lo más cercano es la Inmaculada miércoles a las siete y media en catalán y jueves a las doce en castellano oremos saciados con el alimento espiritual te pedimos Señor que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros de Dios y Espíritu Santo de Dios un abrazo Gracias por ver el video.